Tómate este caldo, anda. Te sentará bien. Juanjo, cuéntame. Todo esto es por tu ruptura con Serena. ¿Te digo la verdad? Sí. Es por mi ruptura con Aurora. Ok. Siéntate aquí conmigo a tomarte una cervecita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Gracias. Aquí está. Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad, Serena? Yo también te quiero a ti, Joaquín. Bueno, por eso vine, porque quiero que sientas mi apoyo y la verdad no me gusta que te sientas sola. Yo me preocupo mucho por mi nieto y quiero preocuparme también por ti, mija. Yo sí, mirándome a los ojos, me dijo que yo no me quería. ¿Y tú te lo creíste? Lo dijo, ¿no? También estuviste a punto de hacer el amor el día anterior. Sabes, hijo, yo no me trago el cuento ese de que vosotros lo habéis dejado. Lo que pasa es que tenéis ese tipo de relación complicada, difícil. Pero no me cabe la menor duda de que Aurora tiene sentimientos muy profundos hacia ti. Y eso no se va de un día para otro. Uno sabe. Pero ella no piensa cambiar su vida, dejar a su marido por mí. Y eso, eso es lo que a mí me está matando. ¿Y esto? Para agradecerte la cena de ayer, la plática y sobre todas las cosas por la oportunidad de volver a empezar. Pues, gracias. Voy por Emilito. No, no, no. Tranquila, tranquila. Emilito ya está listo, ya desayunó, ya está tranquilo en su cuna. Voy a arreglar la pañalera en lo que tú terminas de arreglarte y así se lo llevas a Mercedes. ¿Sí? Te amo, mi amor. Esto es un asco. Un chiquero. ¿Qué pasó aquí? Sele. Hola. No, no, no. No te me acerques. Tú te querías morir. Es eso, ¿verdad? Deberías estar tirado en la calle con un navajazo en el cuello lleno de moscas porque eso es lo que quieres. Eres un egoísta y un imbécil. No, y lo más estúpido de todo es que te quieres morir por una persona que no te quiere. Entiéndelo. Aurora no te quiere. ¿Y yo qué? A ver, ¿yo qué? Ya tuve que enterrar a Emilio y del dolor por poco me muero. ¿Con qué derecho vienes tú a hacerme sentir esto otra vez? ¿Con qué derecho? Porque no es justo. Tú no te puedes morir, entiéndeme. No te puedes morir, no es justo, no me puedes dejar. No puedo volver a sentir esto otra vez. No puedes, no es justo, no. ¿A dónde vas? Oye, ¿tú crees que puedes llevar a Emilito con mi mamá? Es que tengo que llegar muy temprano a la oficina. Ah, no, no, mi amor, no puedo porque ni siquiera me bañé y voy a tardar muchísimo. Mejor adelántense ustedes, ¿sí? Está bien. Claro. ¿Y mi besito? Te amo. Bonito día. Gracias, tú también. Tú también, campeón. Lindo día. ¡Vamos, chupi! ¿Debele? ¿Debele? Ni siquiera te sangra. ¡Debele, ni siquiera te sangra! A ver si era así y me quieres contar lo que tenemos pendiente. Última oportunidad. ¿Dónde están el dinero y la tablet? Pues analicé los valores estándares. El pH, el ácido málico, el láctico y los índices etanólicos. También el grado alcohólico y los azúcares. Sí, sí, sí. Y pues definitivamente no son los mismos valores que los caldos de la veña del río que tenemos aquí en la bodega. No lo sabía. Ahorita mismo lo voy a llamar, me abranquilo de mandar a esos tipos. A ver, papá, espérate. Es que las diferencias son mínimas. Se trata de un merlot de napa. Aurora, a ver, ya páratele. Cuando es el rollo y dime una buena vez si puedo demostrar que ese no es mi vino. Dame algo para poder demandar esos... Pues efectivamente, la valoración sensorial es distinta, pero no es lo suficiente. Los índices son tan similares que cualquier experto que trajeran los Montiel a una corte podía rebatirlo. Y pues no, papá. No podemos comprobar que ese sea el mismo vino. No, papá. Madre. ¿Quién está? ¡Déjate! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Déjate! ¿Quién está? ¿Tienes una hermana? Güey, déjese, déjese el teléfono ahí, güey. ¡Esto cura! ¿Ah, no? ¿Bueno? ¿Quién habla? Este es el celular de Wilmer Pérez. Sí, sí, este es su teléfono. ¿Quién habla? Habla su hermana, Dolores Pérez. ¿Usted quién es? Hola, señor, soy Julio Contreras, de Guadal el Catucho, aquí en Sonoma. Qué bueno que llama, porque tengo a su hermano durmiendo la borrachera. Anoche se agarró una de aquellas, no sabe. Si me da la dirección de su casa, yo ahorita mismo se lo llevo. Qué amable, qué amable, de verdad. Ahorita se la voy a mandar por un texto aquí por el teléfono. Oye, disculpa los problemas que mi hermano le haya causado. Muchas gracias, de verdad. No, no, no se preocupe. Ahorita se lo llevo, de verdad. Tengo la dirección de tu familia. Dime una cosa. ¿Dolores Pérez es tu hermana? Esa que tiene dos hijos que comen como coyotes. ¿Ya me contestaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te pusiste tan pedo? No sé. Gracias. No sé, quería... Quería olvidarme de las cosas, quería... No sé por qué lo hice. ¿Y yo no cuento en tu vida? ¿Y yo qué estaba esperando que me fueras a buscar? Pero si tú me dijiste que íbamos a acercar a ti... Juanjo, yo puedo decir misa, pero yo te adoro. Yo he tenido que enfrentar muchísimas cosas por ti. Enfrenté a mi familia. Yo estoy segura que Aurora no enfrentaría todo eso. ¿Acaso eso no vale la pena? Sí. Sí vale la pena. Estoy... Estoy... por dentro. Y nunca te he mentido porque... lo he estado desde chiquito. Soy un desastre. No me responsabilizo, no hago las cosas bien. No sé qué hacer. Juanjo... No eres un desastre. Yo creo en ti. Yo te quiero, solamente... tienes que dejarte querer. Es lo único. Bueno. Vamos a hacerle una visita a tu familia. Bueno, ya. Por favor, ya. ¿Cómo? ¿A poco... ¿A poco no los extrañas? ¿No quieres verlos? Ya. Ya. Juanjo, yo no te metas, Juanjo. A ellos no les hagas daño. 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 A ti depende. A ti depende, Juanjo. Está bien, está bien, ya. Ya, ya, está bien. Te lo voy a decir. Pero con el sabio no te metas, ¿eh? Estendí la lana y la... te hablé del cementerio, güey. ¿El cementerio? Sí. ¿En qué parte del cementerio? ¿Tú, tú, tú? ¿En qué parte? ¡Dime! Dime, ¿sabe dónde está Roberto? No ha llegado, mija. ¿Podiste conseguir el gas sulfuroso y el tanque? No, no los pude comprar. Me rebotaron el cheque por falta de fondos. Eso no puede ser, es imposible. Acaban de depositar el cheque del seguro. ¿Fondos hay eso que ni qué? Pues sí, pero estuve ahí y me dijeron que no, que no hay fondos. Debe ser un error del banco. Pues eso quiero saber. ¿Qué es lo que está pasando? Terré la lana y la tarjeta en una tumba cerca de la de Milo Castañeda. Era una tumba reciente, parecía que la estaban preparando para un funeral. Oye, sí, imbécil. Imbécila ahí, cualquiera lo puede encontrar, estúpido. A ver, a ver, no estaba en mis planes. ¿Cómo que te duerme tanto en regresar, eh? Eso no, eso no, tranquilo, tranquilito. Tranquilo, quieto, quieto. Te quedas calladito y quieto. ¿Te duele? ¿Te duele, cabrón? ¿Te duele? Me alegro, me alegro mucho por todas las que me hiciste pasar. Me alegro ahora calladito, ¿sí? Te necesito. Necesito que me quieras. Tú eres... Eres mi salvavidas contra el mundo y espero que no me lo tomes a mal. No es exactamente un te quiero, pero se le parece un montón. Roberto, ¿dónde estabas? Mi papá está a preguntar y preguntar por ti. Acabo de entrar, acabo de llegar, mi amor, que no me ves. Aquí estoy. Oye, ¿cómo es posible que no hay fondos en la cuenta? O sea, ayer depositaron el dinero de la aseguradora. Impresionante, no sé, no sé, un error. Obviamente que es un error. Deja que ahorita lo checo y te cuento bien qué fue lo que pasó. A ver, todo esto está pasando porque solamente tú tienes acceso a esas cuentas. Si yo tuviera las contraseñas, no hubiera hablado. Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila. Voy a investigar bien qué es lo que pasó y te cuento, ¿sí? Después hablamos. Molly, por favor, tú me conoces. Tú abriste la nueva cuenta de esta bodega. ¿Sabes qué? Soy de fiar. Te estoy pidiendo un cheque de mil dólares. Mañana en la mañana voy a hacer un depósito muy grande que los va a poder cubrir. Cuento lo lamento, señor Quiroga. Eso sería sobregirar la cuenta. Y los estatutos de este banco son muy estrictos en estos casos. Y más cuando usted retiró los fondos mínimos para cubrir esa cuenta corriente. Molly, por favor. Lo siento, señor Quiroga. No puedo hacer nada. Que pase buen día. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.